Nosotras hicimos un partido muy parecido el miércoles y tuvimos mucho apuro. Generamos muchas oportunidades de gol, sin embargo no logramos concretar esas oportunidades. Y creo que al final nuestros propios errores fueron aprovechados por Panamá y bueno, nos hicieron los goles que nos hicieron. Yo no puedo estar más feliz, yo lo dije miércoles, estoy contenta. No por el resultado, porque perder 3 a 0 es muy doloroso, muy doloroso. Pero estaba convencida del desarrollo de las chicas, del compromiso y de la idea que teníamos de juego, nuestro modelo de juego y yo quiero felicitarlas nuevamente tanto a Panamá como a Guatemala porque hicimos un gran partido, los dos equipos luchando hasta el final por ganar esos puntos y por supuesto que en este momento estoy tratando de enfocarme en la conferencia para no empezar. Hay que llorar con todas y con todos ustedes. Que la Federación de Fútbol de Guatemala está invirtiendo y cree en el proyecto del fútbol femenino guatemalteco y de hecho estamos trabajando con todo el esfuerzo que la Federación, con toda su logística y con toda su estructura. No es sencillo abrir camino, sin embargo, creo que en este momento estamos dando un espaldarazo a ese esfuerzo y a esa credibilidad del proyecto del fútbol femenino. Es fundamental y siempre cuando se gana sentimos muchísima emoción. Todavía tengo el cuerpo tiritando de la adrenalina de todo este juego y que sí, definitivamente ganarle a Panamá es un honor, ganarle a Panamá en su casa es un gran trabajo de las chicas porque es una selección mundialista, lo sabemos y para nosotros con todo el respeto que esto significa pues la verdad nos ha dado muchísima alegría. Por lo que acabamos de ver en este extraordinario mundial mayor de fútbol femenino, estar ahí es un privilegio y es un honor y esto lo sabíamos, estamos jugando con jugadoras que también están jugando en una liga. Para nosotras es importante también decir que nuestras jugadoras guatemaltecas están migrando a otras ligas a jugar y pues que esto le trae réditos, también ilusión a las nuevas generaciones, a la selección sub-20, a la 17 y a la 15 también, ¿verdad? Porque así es como se construyen las estructuras y los proyectos. Entonces creo que esto es una forma de decirle al mundo y aprovecho también para decirle a los medios de comunicación que el fútbol femenino vale la pena, que es un espectáculo, que da muchísimo gusto ver a estas jugadoras con una gran cantidad y como industria requerimos también visibilización y bueno, partidos con este nivel de compromiso, de excelencia, creo que vale muchísimo la pena seguirlos viendo y apoyando. Sí, Malen, buenas noches para vos y para TV Max. En realidad tu marcador de 3 a 0 es un marcador muy duro, pero realmente pudimos tener tiempo para analizar y corregir aquellas cosas que hicimos mal porque realmente no jugamos, no se jugó mal, pero no tuvimos la calma, la tranquilidad para poder concretar alguna de las acciones que generamos. Entonces yo te puedo decir que este grupo es altísimamente luchador, es un equipo que está sumamente comprometido con lo que significa representar a más de 17 millones de guatemaltecos y de guatemaltecas, cada una de ellas lo tiene muy claro y esto también se une al compromiso, al esfuerzo, a la lucha y la entrega que se ve en todos los 90 a 97 minutos de juego. Es bastante simbólico, pero como un símbolo o sinónimo de seguimos en pie y seguimos luchando porque todas somos importantes, pero cuando una no está tenemos que redoblar los esfuerzos. Parece algo trillado, pero es así. En esta selección de Guatemala lo que ustedes encuentran son jugadoras muy comprometidas y utilizo la palabra luchadoras porque así es como ustedes la ven en el campo también, así se preparan. Y pues bueno, para nadie es un secreto que el fútbol femenino en los últimos 30 años ha generado una gran evolución y se han llevado un montón de barreras, ¿verdad? Y tener a dos selecciones centroamericanas luchando en este nivel y teniendo cada una de ellas tres puntos, pues estamos presentes y seguimos luchando y creo que estamos más vivas. Yo creo que... Tienes un bonito nombre, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que el partido no se acaba hasta que no se acaba. ¿Verdad? O sea, si nosotras en el primer gol que nos hace en el partido bajamos, tiramos, renunciamos, pues entonces mejor nos vamos y nos dedicamos a otra cosa. ¿Verdad? El juego es así. El juego tiene goles. En el fútbol no es que no nos hagan goles, es hacer más goles de los que nos hacen. Y hoy cumplimos con eso. El equipo siguió luchando con una jugadora menos y siguió luchando y logró remontar el marcador. Pero comenzamos ganando, nos empatan, vamos perdiendo, empatamos y con una jugadora menos ganamos el juego. Este es un reflejo y es un resumen de lo que estas jugadoras hacen todos los días que llegan a sus clubes, a sus equipos y por supuesto que también en la selección nacional. El juego no se acaba hasta que se acaba, Laura. Y se lucha minuto a minuto, eso es lo que ustedes vieron. ¿Qué hicimos? Ajustar nuestros errores, corregir nuestros errores. Dicen que la derrota oculta lo que la victoria no enseña. Esa no es mi frase, ¿verdad? No, que no digan que me la roe de alguien. Pero esto es lo que hicimos. Nosotras nos enfocamos en qué tenemos que corregir. Es adentro donde tenemos que corregir. Afuera no está, está adentro. Y pues yo estoy muy contenta, quiero decir, porque todas estas personas de sus familias, de las chicas, y digo, 17 millones de guatemaltecos y guatemaltecas están hoy felices y hoy tenemos que estar.